Música Ok mis amigos, muy buenos días, buenas tardes, no sé en qué país se encuentren. Hoy cocinando con Donna vamos a hacer creme boulet, ok? Es un postre muy famoso en los restaurantes así en gourmet. Venden muy caro, pero en realidad no llevan muchos ingredientes. Los ingredientes son crema de leche, vamos a necesitar azúcar blanca, necesitamos vainilla, necesitamos huevo, pero solo la yema, ok? Entonces, manos a la obra, lo que vamos a necesitar es una olla, lo queremos, vamos a calentar esto, necesitamos un medio litro creo que es esto. Esto no lo necesitamos, vamos a llevar a calentar. Si ustedes tienen la vainilla fresca es mucho mejor, pero como yo no lo tengo, lo voy a echar aquí como media cucharita de vainilla. Entonces, ahora voy a llevar a calentarlo, hacerlo hervir, ok? Ahí hasta aquí hierva esto. Vamos a sacar la yema, la clara, lo más, todo, no, no, que no, por favor, no quede, para ese litro de yema de leche vamos a necesitar nueve yemas, ok? Entonces, lo van a sacar, lo traten de sacar lo más que puedan la clara, no debe quedar nada, 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 ok? Porque la clara, la clara lo puede estropear lo creme bulgur, ok? Entonces, es muy fácil, crema de leche necesitamos nueve huevos y una tacita de azúcar al ras, ok? Y una vainilla, como una cucharita, media cucharita le echamos allá, lo vamos a batir hasta que esté en punto, que el azúcar se desaparezca, que no esté en granos, ok? Entonces, esto lo vamos a batir hasta que esté bien, bien amarillito y que se haya desaparecido el azúcar, ok? Entonces, hasta que se calienta nuestra crema de leche, lo vamos a batir, ok? Entonces, miren que en este punto, tiene que estar en este punto, más o menos la yema con azúcar y aquí lo que vamos a agregar es una pizca de sal, ok? Así como un, como tres pizcas de sal lo van a echar, ok? Entonces, más o menos tiene que quedar así, bien disuelto, ok? Entonces, ahora vamos a ir casi tibio, más o menos esta textura, no ha hervido, ok? Entonces, ahora lo que vamos a ir, vamos a agregar poco a poco, ok? Acércalo Vamos a agregar, pero poquito a poquito, ok? Así van agregando No lo echan a porrazo, porque este está caliente, ok? No queremos que la yema se corte Ok? Entonces lo que queremos es que se disuelva lento Ok? Miren, ahí va a ver, va soltando Así poco a poco Lo van a hacer así, eh? Solo lleva yema, crema de leche, vainilla, azúcar, nada más Y una pizca de sal Miren, ves? Así va soltándose, miren No lo echan a porrazo, sino la yema se puede cortar Entonces así poco a poco No, no se va a cortar, ok? Acuérdense que este Crema de leche está caliente Traten de que no salga mucha burbuja, ok? Textura Ahora lo que vamos a necesitar es moldes Acá me salió un poquito burbuja porque lo moví muy rápido Eso no es bueno Ok? Entonces Lo que vamos a hacer es ahora Vamos a echarlo aquí Para echar en los recipientes Esto va a ir a baño María Al horno Por lo menos unos Media a 40 minutos Unos pirex para el horno Esto es un poquito de Que me sacó Salió esto porque lo hice rápido No quiero No tiene que haber esta espumita Ok? Ya Entonces ahora vamos a ponerlo En cada pirex Ok? Y esto vamos a llevar a baño María Ok? Al horno De 300 Fahrenheit Por lo menos unos 40 minutos Traten de que no hierva el agua Que vamos a echar aquí en el recipiente Ok? Entonces aquí Vamos a llenar Esto va a ir al horno Por lo menos 40 minutos Y ahí para servir Hay que refrigerarlo Unos media hora O una hora Ok? Mis amigos Esto va a ir al horno Ahorita Ok? Entonces ahora ya tenemos en el horno Y vamos a llevar Vamos a En este En el recipiente Vamos a echar Agua caliente Ok? Que cubra Más o menos La mitad de cada Recipiente En el agua Entonces Esto va a ir Por 40 minutos Por lo menos Por lo menos 40 minutos Por lo menos 40 minutos Va a ir Y de ahí vamos Que cuando se enfría De ahí vamos a poner En refrigeradora Por lo menos una hora Y después sigue su proceso Entonces regresamos Entonces ya regresamos Cuando esté Bien mis amigos Ya Ya salió del horno He dejado Como una hora En refier Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es Vamos a quemarlo Con una antorcha Y lo que van a hacer Y lo que van a hacer Van a echar azúcar Regularmente Así Traten de ponerlo así Generosamente azúcar A mí regularmente Me gusta hacerlo Porque Me encanta Que quede El azúcar quemado Entonces ahora Lo que vamos a abrir Es la antorcha Y vamos a quemarlo Despacito Ok Traten de no acercarlo A la antorcha Tan cerca Porque lo que queremos Es que se derrita Lentamente Azúcar Ok Así Despacio Dando espacio El azúcar Que se puede derritir Esta es una antorcha Con gas Entonces Así van dando vuelta Y ha estado Como les digo Ha estado Ya esto Como Una hora En refier Entonces Es muy Es muy Muy fácil De hacerlo Vamos a hacer otro Otra vez Echan así Quiero que vean Como queda Quiero que escuchen Mira como queda Buena verdad Entonces Es un Ustedes pueden decorar Con lo que a ustedes Les gusta Ok Vamos a decorar Pueden decorar Con azúcar Impalpable Un poquito así Y ahí Y lo pueden decorar Con una menta Ahí tienen Listo El crème boulet Es fácil De prepararlo Como ya les dije Pero a mi Generalmente Me gusta también Con azúcar Ok Entonces Me despido Mis amigos No olvides De dar un like Al video Déjame saber Que piensas De este postre En los comentarios Y no te olvides De suscribirte A mi canal Cocinando con Donna Entonces Me despido Hasta otra oportunidad Bye bye Chau 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 Gracias.